Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida 32806. Esto está cerquita de la Curryford Road con la Bambi Avenue. ¿Qué quiere decir eso? Cerca de downtown Orlando, cerca de los hospitales, cerca de los supermercados, cerca de todo. Vamos a ver esta unidad, me gusta este balconcito que tiene aquí y vamos a verla por dentro. Dos dormitorios, dos baños, aquí tienes tu sala, obviamente ahí va el televisor, porque hay un televisor bien grande. Yo pondría un sofá en L aquí, bien chévere. Aquí al lado tienes el comedorcito con tu lamparita, mucha luz natural, la cocina. Bien chévere, veo microondas, veo horno, veo estufa, veo lavadora de plato, veo freezer y veo nevera. Los counters se ven nuevos, los gabinetes se ven nuevos. Aquí va la lavadora y secadora, tienes todas las cosas aquí. ¿Y qué es esto aquí? Este es el aire acondicionado. Esto es la alacena, damos bendición, damos abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa, me gustaron las lucecitas arriba. Vamos a verla. Dormitorio Master, mira que grande está. Ahí cabe una cama king, nítido. Un sofacito aquí, aquí va el televisor. Bien chévere, aquí tienes el baño. Todo se ve nuevo, todo se ve remodelado. Aquí tienes el closet. Tienes un storage ahí arriba. Bainera nueva, todo aquí se ve nuevo. Tienes bainera y tienes ducha. ¿Qué tú crees? Eso está bien chévere. Sí, me encanta. Dormitorio número 2. Aquí también cabe una king. Claro que sí, ahí tienes los receptáculos para el cable. La piscina, mírala ahí. Vamos a levantar el proyecto. Mira la piscina ahí, papá. Aquí que no tiene el screen. Vaya, la piscina la tiene detrás. Me encantan las florecitas estas. Se las pedí con el lindas girasol. Tienes un closet. Y ahí terminamos. Dos dormitorios, dos baños. Un closet. Y este es el baño de todo el mundo aquí. Me gustó la ducha. Está nítida. ¿Qué tú crees? Está linda. En la parte de abajo tiene un garaje. Eso tiene el garaje. No vamos a bajar. Y subí la escalera. Pero allá abajo, en esa puerta, tienes el garaje tuyo abajo. Ese es tu garaje. Subes por aquí y llegas a tu casita. Mira qué chulería. Mira qué tranquilo es esto aquí. Y cada cual puede aprovechar su cantito y hacer sus cosas. Vamos a ver los datos. Vamos a ver. Me gustó el cosito este aquí. Los datos. Dicen. Tucu, 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 tucu. 2, 7, 7, 2, Curryford Road. Sí. ¿De qué manera puedo que se ve un poquito más? Sí. se puede subir esto para acá, ahí está, Curryford Road, apartamento E, Orlando, Florida, 328, 1, perdón, 328, 06, se está vendiendo en 260 mil, dos dormitorios, dos baños, 1097 pies cuadrados, o 102 metros cuadrados, el HOA, 418 al mes, el del 1974, este listing es de Travis Lewis, de Gecko Realty Inc., que se está vendiendo en 260 mil, está pagada en impuestos el año pasado, 2,325, la puedes comprar en cash, o con financiamiento, que tú crees, te gusta esta casita, que se me olvidó sacar la tarjeta, déjame ponerla aquí, pues claro que sí, si tienes preguntas, llámame, yo soy Joe Rivera, soy Realtor, Comproperable International, en Orlando, Florida, mi número, 407-3006-318, mi correo electrónico, paraíso, en Orlando, en yahoo.com, también puedes ir a mi página, paraíso, en Orlando, punto com, y ahí hay muchos recursos, gratis, información, para ayudarte, a mudarte, para sentar a Florida, claro que sí, si te gustan mis videos, dale like, compártelo, ah, mira, florecitas para mi girasol, miren aquí, el color de rosa, si te gustan estos videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, quiero saber, lo que estás pensando, suscríbete a este canal, con mucho gusto, vas a ver este canal creciendo, estoy buscando, que crezca, hasta los 100.000, seguidores, vamos por 79.000, brudum, brudum, ok, estamos tratando, de que suba, de que tú, caras, está lindo, ¿verdad que sí? En el último, para hacer mis sí, tucu, 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 me gustan los jovenicos, ajá, bueno familia, espero que esto sea, de ayuda y de bendición, para ti, soy Joe Rivera, y estoy aquí, para ayudarte, Dios me lo bendiga.